Vos sos tranquila, yo dejo la cámara acá. Pero filmás los peores momentos, o sea, todo bien que vengas a mi casa. Eso no me molesta. Pero siempre, o sea, como me agarrás, hay momentos que no están buenos. Pensé que íbamos a filmar, qué sé yo. ¿Por qué no filmás mujeres que ya hayan vivido esta etapa? Mamás reales, pero que ya hayan pasado el puerperio, que no estén con bebés o que estén dando la teta o sin dormir. El proyecto nace cuando una amiga mía, que después fue co-guionista de la película, Brenda Howling, quedó embarazada de su primera hija. Ella tuvo una cesárea y su pareja volvió a trabajar a los dos días de haber sido padre. Y ella quedó sola en su pequeño departamento al cuidado de una criatura atravesando el posoperatorio de una cirugía mayor, que es una cesárea. Bueno, con absoluto desconocimiento y soledad y esperando sentirse plena y feliz, lo cual no le estaba sucediendo. No tenía ni tiempo de bañarse ni ir al baño. Entonces yo empecé muy intuitivamente a acompañarla, a ir a la casa, a sostenerla a Beba. Y bueno, las dos trabajamos en el medio audiovisual y de alguna manera nuestra herramienta de reflexión es la cámara y el sonido y lo audiovisual. Entonces empezamos a registrar un poco esa intimidad con la ayuda también de Nicolás Pitalúa, que es DF y es padre también, que tiene mucha sensibilidad también con la temática parecida a la tuya, estos comentarios que me hiciste antes de arrancar. Y que importante que también estén los varones, como espectadores de ese momento de la vida, porque está cargado una gran sensibilidad y una gran demanda, que muchas veces los varones o las personas que acompañan a las mujeres no lo ven justamente porque el sistema está preparado para que salgan a trabajar enseguida a sostener quienes tienen la suerte de tener un trabajo formal. Creo que es una película pequeña, íntima, una película del orden de lo privado. Es una película que la cámara está todo el tiempo puertas adentro, buscando la intimidad. Y justamente creo que la dimensión de la película, es un documental de autora muy chiquito, creo que también tiene que ver con lo que buscábamos, que era tener esa intimidad y retratar todo aquello que no se ve, que con grandes estructuras, con un montón de cámaras, con fotógrafos, con luces, esa intimidad desaparece. Entonces el dispositivo es un documental chico, íntimo, justamente porque va a buscar esa intimidad invisible para los ojos de la sociedad. Está bueno verla en cine, la Sala del Cultural San Martín es una sala hermosa, el sonido 5.1, es una experiencia que brinda el cine, hablándolo en términos maternales, bastante uterina, de meterse ahí adentro, y nada, recomiendo que sí pueden acercarse al cine, la vean en cine. Después posiblemente esté en Cinear, de forma gratuita, pero todavía no sabemos cuándo. También estamos organizando proyecciones, así más del orden de lo comunitario, en centros culturales, en distintas provincias, distintas organizaciones, mujeres, feministas, nos han contactado, y entonces estamos organizando proyecciones así más federales, llevando la película como podemos a distintos lugares, porque también hay algo muy lindo que se arma, después de la proyección que sucede en el Cultural San Martín, que es el Cine Debate. Y no solo para conmigo, que soy la directora de la peli, sino entre las espectadoras o espectadores mismos, se arma algo muy interesante, que la película sigue resonando y dialogando ahí. Entonces creo que eso es muy importante y valioso, y cuando la película se proyecta en plataformas, eso se pierde. Así que estamos en este momento, bueno, terminando las proyecciones en el San Martín, y buscando distintos espacios para proyectarla así en forma más comunitaria. Pueden seguirme en Instagram, Silvina Esteves, mi nombre y apellido, y ahí va a estar toda la info de la peli siempre. Escuchame, ma. ¿Vos tenías el deseo de ser madre? Sí. 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 Sí.